Cada día impone su reto. Estos hombres borran las huellas de una antigua planta en el municipio Olguinero de Jiguara. El acopio y beneficio de semillas pronto entregará vitalidad a los depósitos de la instalación. El miembro del buro político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, destacó cuánto favorecerá la inversión de cara a los rendimientos y a la calidad de las entregas de granos. 13 proyectos lideran los especialistas de la unidad de extensión, investigación y capacitación agropecuaria en Velasco, con el objetivo de incrementar la producción de alimentos. El salón de reuniones del centro acogió al consejo de la administración municipal de Jiguara. Valdés Mesa apuntó la necesidad de que cada territorio del país utilice los recursos endógenos de manera eficiente. Riqueza que hay que generarla en el municipio, porque todos vivimos en un barrio, todos vivimos en una circuncisión, todos vivimos en un consejo popular. Ahí se desarrolla la vida económica, social, política, y que es lo más novedoso y lo más trascendente de la nueva constitución que tenemos vigente. Precisamente, darle autonomía a los municipios. Indagó sobre el proceso de implantación de la nueva estructura del poder popular. Asistieron el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santi Esteban Velásquez y el gobernador Julio César Estupiñán Rodríguez. La planta de secado, beneficio y empaque de granos se mantiene por debajo de su capacidad. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, convocó a asegurar la contratación y el pago a los productores. Elevar los aportes de alimentos al pueblo es vital en uno y otro lado del país. De Cielguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.